Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Sofía Bertrán y a Tomás Bodiano. Un aplauso grande para los chicos que ya se encuentran aquí presentes. ¿Saben por qué? Porque este fin de semana se festeja el Día del Niño por Nacer, ¿no es cierto? Y van a haber varias actividades y por eso de estarlo ya para contarnos un poquito. A ver, Sofía, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir con la comunidad paranaense este festejo. Bueno, el Día del Niño por Nacer se conmemora el día sábado, el 25 de marzo de todos los años. Pero nosotros desde distintas agrupaciones, Jóvenes por la Vida, Buen Pastor, Red de Familias, Entre Rianas, vamos a estar realizando un festejo solidario el día domingo, el 26, por la tarde, de 16 a 20 horas, en la Costanera de Paraná. Más precisamente en la Plaza de las Colectividades. En la Plaza de las Colectividades, le pusimos el nombre FestiVida este año, tiene de todo un poco distintos condimentos del festejo, pero queremos hacer eje en una campaña solidaria, cuyos tres principales beneficiarios o destinatarios son Grávida, Paranín y la Fundación Neonatológica del Hospital San Roque. Por eso vamos a estar recibiendo pañales, pañales especialmente para ves prematuros, para lo que es FUNEO, que es la Fundación Neonatológica del Hospital San Roque. Sí, sí. Y bueno, y alimentos no perecederos para Paranín, que combate la desnutrición en barrios vulnerables de Paraná, bueno, y en especial acompañando a mamás embarazadas y a niños recién nacidos, ¿no? O sea que va a ser masiva la concurrencia, muchos chicos y muchas personas grandes. Sí, así es. Sí, la idea un poco es que aquellos que tengan el gesto solidario de acercarse a llevar las donaciones se encuentren con un espectáculo para todo público en el que va a haber bandas en vivo y diferentes espectáculos. A su vez van a haber stand en donde van a participar escuelas de Paraná llevando diferentes trabajos que están trabajando durante estas semanas en relación al cuidado de la vida y que van a ser como muestra en esta fecha en especial. Sí, Sergio. No, básicamente preguntarles un poco de qué manera han organizado el año pasado quizás o en otra oportunidad este tipo de actividad y fundamentalmente el acompañamiento que han recibido, ¿no? Si han recibido acompañamiento por parte de la gente en general. Sí, año a año lo venimos organizando personalmente hace cuatro años que estoy involucrada en este tipo de grupos de ayudas a mamás embarazadas y a niños por nacer y todos los años lo hemos hecho en la Plaza Primero de Mayo, un día de semana. Entonces, bueno, aprovechamos que pasa mucha gente y generamos, además del sentido solidario de ayudar a fundaciones como Gravida, la Fundación Anatológica del Hospital San Roque, que concretamente durante todo el año acompañan a mujeres embarazadas para que puedan tener a sus chiquitos y están a disposición de lo que necesiten, tratamos de generar un poco de conciencia social de esta necesidad de, entre todos, cuidar la vida de los más pequeños. Y, bueno, lo hacíamos ahí, pero este año dijimos vamos a abrir un poco, vamos a hacer un festejo que sea más familiar y, bueno, cambiamos de lugar. Decidimos hacerlo en la costanera para, bueno, vamos a probar a ver qué acompañamiento tenemos este año, pero año a año creo que va creciendo el número y las donaciones siempre son muchas y, bueno, los destinatarios siempre agradecidos, ¿no? Siempre se trata de aportar un granito de arena y no solo de parte de nosotros, sino invitar a toda la ciudadanía a participar y a colaborar. En los eternos debates de el cuerpo decide, la madre decide, el chico decide... Qué punciada es esa línea eterna, ¿no? Sí, sí, y por eso un poco... Perdón, Tommy, que te estoy robando micrófono, vos habla cuando vos quieras, mi compañero. Por eso nosotros también nos ponemos las pilas para esta fecha, ¿no es cierto? Porque queremos no solo quedarnos en ideas y en decir, nosotros tenemos esta postura o sostenemos que la vida del niño vale, la vida de la madre vale y no tendría que ser una disyuntiva, sino tendríamos que optar por las dos vidas, sino que queremos hacer algo concreto por la vida, entonces, por eso tratamos de tender puentes con agrupaciones que le ponen el hombro durante todo el año a acompañar a mujeres y no dejarlas solas en tantas situaciones de dificultad, porque no decimos que sea fácil traer un hijo al mundo, ¿no? No, en absoluto, ¿sí? Bueno, vamos a recordar, entonces, ¿se encuentran todos cuándo y dónde? Será este domingo 26 de marzo en la Plaza de las Colectividades, habíamos de estar recibiendo donaciones de pañales, pañales para... pañales prenatales. Sí, para bebés prematuros. Para bebés prematuros, claro. Y, bueno, ahí mismo también aquellos que se acerquen van a poder apreciar diferentes stands de ONG y escuelas que van a estar trabajando en estos días relacionados al Día del Niño por Nacer y va a haber también bandas en vivo. Sí, no solo pañales, sino también elementos de higiene para bebés, shampoo, toallitas, jaboncitos. Si alguien está viendo el programa ahora y quiere guardar una bolsita de todo eso que le estamos diciendo o puede ir a comprar algo y lo quiere llevar, vamos a estar recibiéndolo. Y no solo van a ir a dejar su donación a La Costanera, sino que vamos a tener, bueno, la Banda Roja, el Grupo Vive, la Fragua y otras personalidades locales que van a estar disfrutando y haciéndonos disfrutar su música con nosotros. Echa la invitación, entonces. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, Tommy. Ahí teníamos entonces a Sofía y a Tomás Bodian, haciéndote la invitación para este fin de semana imperdible. Es el día 25, la conmemoración, pero el día domingo vos ya tenés la posibilidad de, por supuesto, ir a La Costanera Baja.